Señores Video Express y de última hora, las elecciones estadounidenses han comenzado. Los resultados no los sabremos hasta el día de mañana, así que prepararos en estos momentos porque el día de hoy simplemente tendremos las especulaciones de lo que podría pasar y no sabremos toda la información o el escrutinio más avanzado hasta el día de mañana. Pero ya el mercado en estos momentos se está moviendo con esas primeras votaciones. Estamos viendo ahora mismo por pantalla cómo estarían las apuestas, en este caso de casas de apuestas, sobre la elección presidencial de Estados Unidos en estos momentos y justo ayer rebotaban y Donald Trump se daba como el favorito con un 60% de probabilidades de ganar contra un 41 de Kamala Harris. Y como hablábamos en el anterior vídeo que teníamos el viernes, por alguna razón del mundo, Bitcoin se está comportando al igual, idéntico de lo que le estaría pasando, en este caso, a las probabilidades de ganar de Donald Trump. Un 1 a 1. Y como vemos por pantalla, señores, ayer hacíamos exactamente suelo en la zona de los 67.000 dólares en el momento que Donald Trump rebotaba esas probabilidades de ganar. Empezamos a pensar que podría llegar a ser el candidato que de verdad ganaba estas elecciones. Vemos ahora cómo en estos momentos Bitcoin se habría levantado y te está teniendo el movimiento más amplio de los últimos días y sobre todo más amplio que el SP500 y que el Nasdaq, haciendo una subida ya de hasta los 70.000 dólares y que en estos momentos está retrocediendo parte hasta los 69.500, pero alejándonos ya unos cuantos miles de dólares de la zona de suelo en la que nos encontrábamos el día de ayer. Todo esto, como hemos visto hace un segundo, porque las probabilidades de que gana Donald Trump habrían subido. Y esto es un comportamiento un poco extraño, porque, señores, si gana Donald Trump para el mercado cripto, todo genial. Posiblemente, si mañana se anuncia que Donald Trump ha ganado, Bitcoin suba, y suba bastante. El problema es, ¿qué pasaría si gana Kamala Harris cuando estamos teniendo un comportamiento tan sesgado por quién va a ganar las elecciones presidenciales? Una victoria de Kamala Harris podría significar algo gravísimo para el mercado, sobre todo el mercado cripto. Y es que el día de ayer era un día malísimo para los ETFs de Bitcoin, que tenían una de sus mayores ventas que habrían expresado en los últimos meses y prácticamente desde que existe. Estamos viendo por pantalla cómo habrían estado los flows en Bitcoin. Estamos viendo por pantalla los flows que habrían tenido los ETFs de Bitcoin, tanto a las compras como a las ventas. Nos fijábamos, sobre todo la semana pasada, que teníamos unas grandiosísimas compras cuando nos acercábamos a la zona de máximos y que llamaban, desde luego, mucho, mucho la atención lo que estábamos teniendo. Y lo que decíamos es mucho cuidado con que no haga como en anteriores ocasiones que en el momento que ha llegado a la parte alta ya cogen y vuelven a vender. Pues señores, en estos momentos nos habíamos encontrado con justo eso, que es que con la bajada que teníamos el día de ayer, a la zona de los 67.000 dólares por Bitcoin, hacíamos unas ventas por parte de los ETFs que no fueron récord por muy poquito. También cabe destacar, y aquí una cosa, las ventas que se habían producido han sido exageradamente grandes. En otras ocasiones, señores, no vemos tantas ventas. Sí, vemos ventas durante unos cuantos días y empiezan a provocar las bajadas que vemos de normal, pero no tan, tan exageradas. Recordamos una cosa importante. La última vez que nos encontramos con unas ventas tan grandes como las que estamos viendo ahora, nos acercábamos a una zona de mínimos y en el momento que veíamos esas grandes ventas, el precio ya rebotaba porque era un suelo. Al igual que cuando tenemos tantas compras, es un techo, pues al igual que cuando tenemos tantas ventas, es un suelo. Lo que habrá que ver es si todos estos movimientos tan exagerados que estamos viendo de grandes compras de Bitcoin y grandes ventas de Bitcoin, en este caso se estarían desarrollando debido a las elecciones presidenciales. Estamos hablando de que, claro, al ser una noticia de tanto impacto, la gente a la mínima que ve que cambia un poquito, las probabilidades estarían tomando cartas en el asunto de una manera muy rápida. Recordemos una cosa, ayer se veían 8.000 Bitcoins en venta que hacían esa gran caída y que es uno de los días en los que más caídas ha habido. Pero es que lo importante no es eso, es que todos estos flows que estamos viendo por pantalla son con un día de retraso. Esto es lo que pasó ayer con la caída que teníamos a la zona de los 67.000 dólares y todavía no estamos viendo qué es lo que ocurre ahora con este rebote que estamos teniendo, porque ahora nos encontramos ya tocando casi la zona de los 70.000 dólares que le habríamos tocado y veremos si acaba revirtiéndose este pedazo de flow que habríamos tenido. Y ahora mismo nos tenemos que centrar en este momento en el mercado tradicional que ahora mismo se encuentra miedo. Si sacamos el índice de miedo y codicia, estos últimos días habrá llegado a miedo, señores. A esta gente, como hemos comentado en el post que tenéis por Twitter y por Telegram, hay que enseñarles a ser inversores de Bitcoin, el cual llevamos nueve meses literalmente de desangramiento sin hacer ni un solo máximo por encima del anterior y ahora mismo hemos subido un poco y estamos con una alegría increíble porque estamos muy cerca de los máximos. Pero es que, señores, la gente del SP500 lleva haciendo máximos todo el año. Todo el año ha ido haciendo máximos y máximos más alcistas y ahora que ha bajado un 4%, un 3%, es que no ha bajado tampoco tanto, ya se estarían encontrando en este momento en miedo y también en gran miedo si volviese, como estamos diciendo, a ganar Kamala Harris. Aquí estamos teniendo una cosa clara. Las elecciones estadounidenses, dependiendo si gana Donald Trump o Kamala Harris, ya tendremos claro quién provocará un movimiento alcista y quién provocará un movimiento bajista, siendo Kamala Harris la que podría llegar a hacer que la economía, sobre todo en este caso los mercados, se tambaleasen, mientras que Donald Trump y sus políticas económicas un poquito mejores y favoreciendo a la inversión, podrían hacer que el mercado despegase. Y con eso tengamos por pantalla las últimas elecciones que hemos tenido en el mercado americano. Aquí tenemos por pantalla el día de elecciones del 2012 en el cual, como se puede llegar a observar, en el momento que tenemos las elecciones, lo único que se hizo después de eso es subir como un absoluto loco. Vemos en estos momentos, en el 2016, y nos encontramos exactamente lo mismo. En el momento que fueron las elecciones estadounidenses, cuando ganó Trump, lo único que hizo el precio es subir, subir y volver a subir. Es lo que estaba haciendo en todo momento. Y luego nos pasamos en este momento a 2020, en el cual vemos exactamente lo mismo. En el momento que ganó Biden, en el momento que volvió a subir el mercado. Y es que gran parte de todos los movimientos, sobre todo de bajadas que tenemos en las elecciones, es por miedo a ver a lo que pasa. Por esa incendidumbre que podría llegar a provocar. Y como hemos estado hablando durante la anterior semana, mucho cuidado, porque hay gente que desincentiva sus inversiones. Por miedo a quién es el que se han elegido. Pero, si en algún momento se han elegido el que posiblemente pueda hacer mejor bien para el mercado, volverán a recomprar todo lo que habrían vendido. Y eso, obviamente, acaba haciendo este tipo de movimientos que acaban impulsando al mercado. Como hemos comentado hace un momento, señores, no nos fiemos de los movimientos alcistas que tengamos en Bitcoin. Ya estamos viendo como gran parte de todo el movimiento alcista ya le habría rebotado Bitcoin. Una caída de un 1,5% desde esta última vela de un gráfico de 4 horas que estamos viendo. Aunque sí estamos bastante alejados desde la zona de los mínimos, porque no vamos a saber los resultados de las elecciones presidenciales hasta mañana. Y no solamente eso, sino que los resultados los sabremos el día miércoles y el día jueves tendremos la decisión de los tipos de interés. Un día, una de las noticias más importantes y el día siguiente, la segunda noticia más importante del mercado. En estos momentos comentemos las noticias positivas para Bitcoin que podrían, oye, hablarnos de una gran limpieza que hemos tenido en el mercado. Y es que por ahora, señores, y con esta última bajada que hemos tenido a la zona de los 68.000 dólares, habríamos cerrado el gap bajista que se nos habría formado el 28 de octubre. Hace ya unas cuantas semanas que nos dejaba ese gap en la zona de los 68.000 dólares y con esta bajada que habríamos tenido precipitada de la zona de máximos ya se habría rellenado totalmente y no nos quedarían gaps cercanos porque gaps quedan por abajo pero ya estaríamos hablando de unos cuantos decenas de miles de dólares por debajo para intentar rellenarlos. No solamente habríamos cerrado los gaps que tenemos sino que por parte del spot ya estamos viendo como no tenemos nuevas barreras. Esa es la realidad. Aquí estamos viendo lo que habría ocurrido anteriormente con esa barrera de los 70.000 dólares cuando la tocábamos y la activábamos para llegar a la zona cerquita de los máximos. Toda la barrera se volatilizó y en estos momentos sigue así. No hemos tenido nuevas barreras que se nos estén creando sobre todo en la zona de los 70.000 dólares. Si es verdad que ya están empezando a bloquear un poquito la zona de máximos la zona de los 72.500 hasta la zona de los 74.000 dólares pero que sinceramente señores si la comparábamos a como nos estábamos encontrando antes no tiene absolutamente nada que ver. Y algo que a mí me estaría sorprendiendo es hablar de los futuros y sobre todo este último movimiento este cañonazo que habríamos visto en el mercado con el tema del Open Interest. Ya estamos viendo como en las últimas semanas hemos visto como el Open Interest se ha desplomado. Ahora mismo estamos en niveles muy, muy, muy buenos. Estamos hablando de que los futuros se encuentran en una neutralidad absoluta que no se encontraban desde hace ya más de un mes. Algo que como ya sabéis cuanto más calmado esté la parte de futuros cuanto menos FOMO haya cuanto menos Open Interest haya mejor para pensar en movimientos tendenciales. Ahora en estos momentos con todos estos movimientos que hemos tenido ya lo tenemos totalmente rebajado. Y aquí lo que me estaría extrañando o principalmente yo lo pienso así que cada uno por los comentarios me acabe poniendo que es lo que ocurre. Ayer bajábamos a la zona de 67.000 dólares no liquidan a nadie. Ya no hay largos a los que puedas liquidar con estos movimientos bajistas. Pero es que mirar otra cosa importante. El movimiento alcista que hemos tenido estamos hablando de prácticamente 3.000 dólares en unas cuantas horas tampoco habrían liquidado a nadie. Estamos hablando de que este movimiento bajista sobre todo este cañonazo que ha sido muy muy volátil no habría provocado que haya sido liquidado nadie dentro del mercado de los futuros. Como estáis viendo señores nos encontramos en el mercado de Bitcoin en un momento muy extraño y con una gran incertidumbre. Estamos hablando. Hemos roto después de ya 8 meses el canal bajista en el que nos encontramos. Eso es una señal bastante positiva y todavía seguimos lateralizando por encima suya. Ahora pasa una cosa. Tenemos limpio los futuros tenemos limpio los gaps tenemos limpio el spot todo está limpio todo está preparado para la próxima tendencia. Lo que tenemos que comprobar señores es que si esa tendencia va a ser bajista o va a ser una tendencia alcista pero desde luego todo está preparado y todo se va a decidir en los dos próximos días con las noticias que tengamos. Lo que no podemos tener señores es un comportamiento de Bitcoin que lo único que está haciendo es subir si Donald Trump tiene más probabilidades de ganar. Eso da bastante miedo porque si Donald Trump gana ya os aseguro yo que lo más probable es que rompamos máximos para el día de mañana por noticia volátil porque Donald Trump ha ganado. Ahora cuidado y muchísimo cuidado con las posiciones que tengáis abiertas si por alguna razón del mundo ganase Kamala Harris. Con esto esto es un vídeo pequeño informativo de lo que está ocurriendo ya estamos viendo cómo están subiendo esas probabilidades de que gane el Donald Trump ya estamos viendo al mercado americano con miedo que simplemente habría caído un poquito desde la zona de máximos después de haber estado haciendo máximos y máximos y máximos cada vez más alcista durante los últimos meses habrá que ver qué es lo que acaba ocurriendo porque todo ahora mismo es pura incertidumbre y da igual el análisis técnico que hagas o el análisis de indicadores o los datos que tengas al final lo que va a importar son las dos noticias macroeconómicas que nos esperan en las próximas 48 horas. Nos vemos mañana ya con los primeros datos con las primeras encuestas con los primeros escrutinios de quién estaría ganando las elecciones de Estados Unidos. Aún así si queréis estar enterados en cada momento de lo que está ocurriendo tenéis justo abajo un enlace al Telegram del canal que ahí vamos a estar publicando en todo momento qué es lo que está ocurriendo para que estéis siempre con las últimas novedades. Este último minuto del vídeo simplemente es para recordar que si alguien nos habla por los comentarios ofreciéndonos un canal de pago ofreciéndonos un canal de Telegram no soy yo. Me han estado comentando alguna persona de que hay más de un bot haciéndose pasar por mí justo en la cajita de los comentarios ofreciéndose canales de Telegram que no son míos. Todos los canales de Telegram que yo tengo tanto los públicos como los privados los tenéis siempre en la descripción de los vídeos o en el comentario fijado que tenéis. Pone ahí fijado por y sale el nombre del canal. Solamente fiaros por esos enlaces y no caigáis en ningún tipo de estafa. Recordad que desde el canal no pedimos nada de dinero para absolutamente nada. Es más, si en algún momento apoyáis el canal es dentro de un exchange metiendo el dinero en ese exchange y ya está. No dejando el dinero a absolutamente nadie. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.